esta noche voy a quedarme a dormir en su casa del tío adrián de repente nos va a asustar cuco puede ser quien sabe así estamos amigos un saludito a todas las personas que están viendo este vídeo gracias por dar like gracias por dejar los comentarios gracias a ustedes estoy visitando nuevamente al tío adrián el tío adrián merece un like así es que sigan viendo el vídeo que yo 200 así carga el motor mira a ver yo voy a llevar el combustible a ver yo estoy libre a ver a grabar el camino o no si ya llegué donde el tío adrián he traído la la despensa al perrito he traído y justo llegué cuando el tío estaba preparando el almuerzo y así encontré a mi amigo en el justo en el tío adrián me ha olvidado el empaque el disco de jeve y acá le estoy acomodando dice vamos a enviar el agua hasta el motor sí es un motor del tío adrián el tío es no gracias tío llegué y hasta ver el almuerzo del tío adrián ya estaba preparando este es de blanco es mío este es de 300 a 200 ahí me está sirviendo el tío adrián justo llegué a almorzar no podía aguantar todavía no come porque vamos a hacer la oración si el coche está dice que va a orar esta vez debes orar no siempre hay que ver siempre hay que agradecer a dios por los alimentos por la comida y por eso 80 va a orar dice debes orar no? si vas a orar bonito si que ha pasado con tu cabello? así es? así es blanco se ha salido si no es blanco y que ha pasado con su cabello del tío? era negrito ahora ya no están rubio de vuelta gracias tío adrián lo que ha cocinado caldito de pata mira si siente usted ya? donde va usted a sentar? ay mi amigo Tello 200 se está saboreando ya donde va usted a sentar? la patita grande pero su pata de usted este es de usted no porque a ver ah igual no? ya pero su pata su pata escucha ese es de usted ya donde va usted a sentar? acá sí acá sí que senté ahí ya pero dale la silla a mi acá está acá está mejor acá está mejor acá está mejor yo ya en la cámara y yo me voy a sentar mi amigo Emo le ha puesto el trípode en la mesa si no entonces la cámara esa ah así pone la cámara si creo que ahí va o no se pero ya no sales tú creo no? voy a ver si sale no? a ver, así sale hoy, ancho graba ¿no? ahí está en hojas de pez ya había cocinado ya calditos de pata, justo llegué a almorzarnos ya y le encontré a mi amigo Tello 200 rico si, acá estamos ya saboreando este es chumito este es chumito hay caldo, si quieren caldo voy a poner no, ay, vamos a comer que es esa, es la pantallita? este es chumito estamos en la pantalla chica tú lo has puesto con filtro ¿no? no además, más rojito también tengo y no está bien es que ese no sabe programar pues yo ya aprendí ya es en otra programación él está en, ¿cómo se llama? no en... eh... yo prefiero... en ese está ¿se tiene que estar? está en L en L en lineal si aquí están, hojas de pez si ¿cuál? en el tiempo de... en el tiempo de... diciembre, en el río de pez si ahí voy a ir pez si pero ahorita también está un poco verde no, no está acá está verde lo que has grabado si, pero un poquito pero en... en diciembre en el... está dice que van hay personas llevando los abejeros van dice llevan 50 panal panal ¿viven ahí? hay arte cuidado abejeros van dice no sé si abejeros abejeros abejeros? apicultor ¿no es? ¿no es? apicultor apicultor api ah, ya si ah, como está el kilo de... de este hueso el kilo de catorce no es catorce que no es catorce no es catorce el kilo de catorce muerta la carne ¿está? chancho cuesta más ¿está? sí chancho debe costar menos eso se encho de cordero de cordero un poquito ya ya el limón no más ah, es el azúcar y yo dije arrozito tiene a ver ah, tiene croqueta pero harto no ha comido ah, con tela sí ¿alcanza tiempo? sí sí ¿ahí está su carona? ¿é? ¿ otra manteca? eh, esta Ahí está. Ya lo digo, va a secarrear. Así lo puede hacer. Tengo una bomba de bomba. Ahí está. ¿Ya vamos? Vamos. Eso no es, ¿no? O algo más. Eso no es, ¿no? Esto, ¿sí o no, usted y yo? Esa chico, la manguera. Falta de la nube, estoy acá. La llave. La llave acá. Así nomás, ¿no? Vamos, así nomás. Vamos, ya. Está escuchando su corihuaraca. Vamos, ya. Buena música, ¿no? Ahí me entiendo. Ahí me entiendo. Ah, puede ser, ¿no? Ahí me escuchaba. Ya vamos, ya, ¿no? Sí. Vamos, ya. Ahí estamos yendo a bombear el agua. Sí. Tello 200, así carga el motor, mira. No se calle. Así no me llevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin mano lleva, ¿no? Sí. Justo cuando llegué no había agua. ¿No había agua? No hay pez. Arriba. Ah, eso me hace no le mirar. ¿No has mirado, no? No. No. No, yo no voy a bajar hasta abajo. 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 ¿Dónde está el camino? Por ahí es. Así carga, ¿no? Así carga, ¿no? Así carga, ¿no? Sí. Hasta cierta parte no vamos a bajar. Ahí viene el tío. El viento se enterra. Se enterra esto. La manguera. La manguera, ¿no? Tapado era pez. El viento se acuerde al lado de arriba. Ah, ahora ya no está tapado, ¿no? Es fuerte. Se corre el viento para que llegue arriba. Ah. Por ahí ya no corría el viento. Se corre. Acá no va a correr. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, sí corre. En el otro lado. En el puchón. Total. Por la base. Pero el que está faltado, ahí ya no pega. Ahí ya no pega. Ah, ya no pega. Cuántas faltas. Sí. ¿Domingo, usted ha ido a la feria? No he ido. Ah, no he ido. Sí, ya. El viento no viene. Ah. Ah, ya no está. Ah, ya no está... Está cargando de tanto. Pero no... Cuando está listo, la carga debe de abrir el carro. Ah, ahí no. Ah, ahí no. No sé, ¿qué va a acabar? Acabará. No... Es lento, apenas no se apura, ¿no? No se apura, ¿no? A ver, yo voy a llevar el combustible A ver Yo estoy libre Subida, ¿no? Subida, ahorita va a ser bajada Ahorita va a ser bajada Estamos yendo a bombear el agua Acá estoy llevando el combustible Y allá, mi amigo, está Ya está cargando el motor Allá, Tello 200 Allá está su casita del tío Adrián Mira, bonito paisaje del mar Allá hay tres barcos ¿Qué van esos barcos que están allá? ¿Qué están haciendo? A ese bote, ¿qué están haciendo? ¿Qué es? Bote nomás Anclado Anclado Ah, son las tiras Si no estarían anclados las tiras, ¿no? Sí, sí, se anclados las tiras como araña Ah Ah ¿Cuántas se anclados hay en este bote? Sí, ¿no? Una vez sacó mares, se anclados cerca de la orilla A mares en leña, ¿sí? A ese bote se anclado En la orilla, ¿no? Le golpea al lado, ¿no? Sí, bien asegurado Aquí se queda bien asegurado No puede Ah Ha bajado el pie Estaba más golpe la tiras Sí, ¿no? Ahora parece que ha bajado un poco Ah Ah Por eso va a sacar carnación y el pecho Ah 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 y por qué está inclinado el viento no lo hace a ti no ahí está el nivel ya no que esto ya no estaba en nivel el gallinazo estaba puesto anzuelos 1 No, 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 no. No, 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 no. Si. Ya está, ¿no? Ya. Va avanzando el motor ahí. Si. Ya va a salir allá. Ah, la manguera, acomódale. Hay que cerrar eso. No. No. Acá. Un poco más. ¿Está bien? No, ya está ya. Ya. Sabes abrir ya la llave, tío. Si sabes, ¿no? Ande. Sabes abrir esa llave, ¿no? Ahí está cerrado, está, ¿no? A ver, abre. Abierto está frente. Ah, para al agua. Ahí está, abierto. Acá está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así ya están yendo ya a bombardear el agua. Yo voy a esperar acá nomás. Ahí va. 80 va a recibir el agua ahí. Si, por allá se dan vuelta allá. Para llegar acá abajo. Esta es la bajada fuerte. No me gusta bajar. No me gusta bajar esa bajada. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Ya son las 4 y 57 de la tarde. Ya está atardeciendo ya. Mi amigo Enmol y Tello 200 han ido por esa bajada a bombear el agua. Por allá adentro es. Y así ya está bombeando el agua. Mira, acá está ya llenando, mira, el agua. Acá está bombeando. Ahí está llenando el agua de esta manera. El agua está bombeando por esta manguera. De allá, de adentro, de allá. Ahí está Tello 200 y Enmol. Están bombeando. Y en este chavo estamos recibiendo, en este chavo. De ahí, y de allá, va la manguera hasta su casa del tío Adrián. Y ahí ya el tío ya tiene agua. Estoy en la orilla del mar, mira. Bonito está el paisaje. En la orilla del mar, mira. Así es, amigos. Ahí está, estamos recibiendo el agua en ese chavito. Estamos llenando. De adentro estamos bombeando. Como les decía, esta noche voy a quedarme a dormir en su casa del tío Adrián. Para experimentar cómo será, de noche hará frío o no hará. O tal vez hace calor. Sí, y por eso he venido hoy día para quedarme a su casa del tío Adrián. De repente nos va a asustar Cuco. Puede ser, quién sabe. Así estamos, amigos. Un saludito a todas las personas que están viendo este video. Gracias por dar like. Gracias por dejar los comentarios. Gracias a ustedes. Estoy visitando nuevamente al tío Adrián. El tío Adrián merece un like. Así es que sigan viendo el video. El sol ya está ocultándose. Mira, ya está ya tarde ya. Así de esta manera está anocheciendo. Bonito está el paisaje, mira. Con el solcito acolorido. Ahí está su casita del tío Adrián. Firulay. ¿Dónde está Firulay? ¿Dónde está Firulay? Há, daar. La saluta est la tío Adrián. withán a la aeroncias aquí.